Bien, comenzaremos con la prueba de llamada, donde cada dispositivo realiza la misma llamada telefónica de una hora. Realmente no hay mucho en esta prueba. Principalmente, las pantallas de los teléfonos están apagadas la mayor parte del tiempo, con nosotros reproduciendo audio constante en el otro extremo de la llamada y teniendo ambos teléfonos a igual distancia de nuestra mini torre celular, donde después de 60 minutos, el Galaxy baja al 98, mientras que el iPhone todavía informa el 100%. Aquí en Mensajería, tengo curiosidad por ver si la nueva pantalla del Galaxy va a ser más eficiente, ya que, aparte de nosotros, enviando mensajes de ida y vuelta con nuestro chatbot automatizado. El factor único más grande cuando se trata del drenaje de la batería aquí va a ser la pantalla misma. Y 60 minutos después, en términos de porcentaje al menos, los dos teléfonos rinden idénticamente con cada uno, bajando por 6 puntos porcentuales. Pero sabes, con el Galaxy, teniendo una batería más grande que el iPhone, técnicamente fue menos eficiente con él, consumiendo un estimado de 300 miliamperios hora de su capacidad, mientras que el iPhone consumió solo 266 miliamperios hora. El Galaxy está empujando más píxeles que el iPhone, sin embargo, con un 24% más de resolución nativa, lo que, sabes, al menos en parte podría explicar la Delta. Pero de cualquier manera, después de una hora de abrir y desplazarse por el mismo conjunto de correos electrónicos, ambos teléfonos bajaron por un porcentaje igual, nuevamente, esta vez, solo por 5 puntos. Así que mientras trabajamos en la prueba de navegador, el iPhone todavía mantiene esa ventaja inicial. El Galaxy, obviamente, está justo detrás de él. Y dado que esta prueba es la más intensiva en CPU que hemos hecho hasta ahora con cada teléfono ciclando por el mismo conjunto de sitios web. Si ese Snapdragon 8G3 podría ser un poco más eficiente que el A17 Pro del iPhone, el Galaxy tiene la oportunidad de recuperar algo de terreno, donde después de una hora, ¡guau! El Galaxy no solo hace una remontada, sino que en realidad toma la delantera por primera vez en esta prueba con él haciendo 4 puntos mejor que el iPhone, poniéndolo en el 81% mientras que el iPhone baja al 79. Ahora, lo interesante ahí es que el Galaxy técnicamente usó menos de su capacidad de batería que el iPhone, con él consumiendo un estimado de 300 mAh, mientras que el iPhone usó 444. Obviamente, estos son solo estimados basados en el indicador porcentual. Realmente no sabemos el punto decimal exacto y qué tan precisos son estos indicadores, pero aún así son buenas noticias para el Galaxy. Pero después de una hora desplazándose por Instagram, esta vez el iPhone logra recuperar un poco con él acercándose a un punto, a medida que avanzamos a la importante prueba de espera donde simplemente estamos apagando las pantallas en cada teléfono y luego dejándolos ahí durante 16 horas seguidas. Ahora, si lo piensas, la mayor parte del tiempo la pantalla de tu teléfono está apagada, ya sea que esté en tu bolsillo o sentada ahí en tu escritorio, así que probar el modo de espera es absolutamente imprescindible. Donde el Galaxy mejora su ventaja, haciéndolo 3 puntos mejor, dándole la mayor ventaja en toda esta prueba hasta ahora con él sacando 4 puntos adelante del iPhone mientras trabajamos en YouTube. Ahora, siempre vale la pena mencionar aquí que las pantallas de ambos teléfonos han sido calibradas a 200 nits, y que estos altavoces también han sido calibrados al mismo nivel de decibelios. Así que todo es tan justo como podemos hacerlo aquí, donde una hora de ver algo de phone buff más tarde, los teléfonos igualan el rendimiento del otro una vez más, con cada uno bajando por 9 puntos. Aquí en Altos Adventure estamos jugando el juego no solo dejándolo ahí, lo que nos permite no solo mantener el juego en marcha, sino que también ayuda a tener en cuenta cosas como el procesamiento de entrada. Altos no es el juego más intensivo en CPU que hay, pero los teléfonos aún tienen que renderizar esos gráficos y reproducir el audio del juego. Y hacerlo continuamente durante una hora lleva al Galaxy a hacerlo mejor. Una vez más, bajando solo por 8 puntos en comparación con la caída de 10 puntos del iPhone. Estaba esperando que el iPhone hiciera una remontada allí, ya que eso es lo que ha hecho en el pasado. Pero el Ultra 24 ahora se sienta en creo que la mayor ventaja que un teléfono Galaxy ha tenido sobre el iPhone desde antes del iPhone 11 Pro, con él solo mejorando esa ventaja después de una hora de navegación simulada, sacando una ventaja completa de 7 puntos mientras trabajamos en Spotify. Ahora, esta prueba de Spotify es un área donde los teléfonos Galaxy han tenido dificultades típicamente en el pasado. Siempre he sospechado que se debía a los auriculares en los teléfonos Galaxy, con ellos siendo súper delgados y realmente no bien ventilados como lo es en el iPhone. Lo que sabes porque calibramos los altavoces a los mismos niveles, técnicamente haría que el auricular del Galaxy tenga que trabajar más duro solo para igualar el volumen. Es como si tuvieras que hablar más fuerte si tuvieras algo cubriendo tu boca. Pero después de una hora, en realidad, no fue tan malo con el iPhone haciendo solo un punto mejor, lo que todavía le da al Galaxy una ventaja de 6 puntos aquí en Snapchat, que es fácilmente la tarea más intensiva que hemos hecho hasta ahora con los sensores de la cámara funcionando continuamente. El micrófono y el almacenamiento siendo grabados mientras grabamos un clip, los altavoces siendo utilizados mientras revisamos el clip, y luego el Wi-Fi siendo utilizado mientras subimos cada clip a los servidores de Snap, donde después de una hora de hacer esto en un bucle, el iPhone recupera algo de terreno con él, haciendo dos puntos mejor. Así que mientras entramos en la última prueba aquí en el ciclo de aplicaciones, el Galaxy todavía mantiene una ventaja de 4 puntos. Esta es en realidad la primera vez que vemos a un teléfono Galaxy entrar en el ciclo de aplicaciones con una ventaja, y puede que sea suficiente para que destrone al iPhone en la parte superior de nuestras clasificaciones de prueba de batería. Por supuesto, esta prueba es un área donde el iPhone típicamente ha sido más eficiente con nosotros abriendo y cerrando el mismo conjunto de aplicaciones en un bucle continuo. Y una hora más tarde, oh hombre, se está poniendo cerca. El iPhone ha reducido la ventaja de 4 puntos del Galaxy a 2, con ambos teléfonos teniendo menos del 10%. Otros 30 minutos en la prueba, y está aún más cerca ahora con el Galaxy al 4%, con el iPhone justo detrás de él al 3%. Así que no sé si el Galaxy podrá mantenerse aquí. Y otros 10 minutos después, el iPhone logra completar la remontada con ambos teléfonos aguantando con solo un 1% restante. Ahora, en este punto creo que vale la pena mencionar que ambos teléfonos son unas bestias absolutas cuando se trata de la vida de la batería. Quiero decir, estamos más de 27 horas y 42 minutos en esto y ambos todavía van, lo cual es simplemente loco. Pero ahí tienes. El Galaxy muere primero con el iPhone, pudiendo durar solo 2 minutos más él mismo antes de que también muera, llevando el tiempo total a 27 horas y 43 minutos para el Galaxy, y 27 horas y 45 minutos para el iPhone, lo cual, sabes, considerando la diferencia entre ellos, es solo una décima de un porcentaje. Tanto como nos enorgullecemos de la precisión, esto está bien dentro del margen de error, haciendo esta prueba de batería un empate, y realmente una victoria para los consumidores. De todos modos, eso es todo por mi parte en este video. Gracias por ver, y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!